Seguro que muchísimos de vosotros acumuláis muchísimas fotografías, muchísimos vídeos, muchísimo material, bien porque seáis fotógrafos profesionales, porque trabajáis en una productora de vídeo, o porque sois filmmakers, porque sois freelance, o directamente amantes de la fotografía y del vídeo, y lo hacéis a nivel amateur, pero tenéis una cantidad enorme de archivos. ¿Qué ocurre? Que muchas veces todo esto lo guardéis en discos orduros externos, en pendrives, lo guardéis como podéis, de manera desordenada, de manera muy desorganizada, muchas veces perdís archivos, y lo que es peor, hay veces que aunque lo tengáis medianamente bien organizado, a través de un ransomware, a través de cualquier problema, perdís esos archivos y es un problema muy grande. El otro día recibí un correo de la BBC, precisamente porque tenían unas dudas a la hora de cómo organizarlo, y me preguntaban si podían utilizar un NAS y cómo hacerlo, ahora lo vamos a ver, y la respuesta es que sí. Así que si te ves reflejado en este caso, porque tienes muchísimo material y quieres aprender a organizarlo, aprender nuevos flujos de trabajo, flujos muchísimo más rápidos, muchísimo más productivos, muchísimo más seguros, quédate, te lo voy a explicar, y empezamos. Antes de continuar con el vídeo, quiero darle las gracias a GVGmall, es nuestro patrocinador, es una tienda especializada en licencias de Windows y de Office, aunque también tiene juegos, y como vais a ver ahora, tiene unos precios imbatibles, con unos descuentos increíbles, y además las licencias son legales. Aquí estamos en la web de GVGmall, y aquí vemos que tenemos las diferentes licencias de Windows y de Office, y luego la compra, evidentemente es muy sencillo, basta con ir a cualquiera de las licencias, le damos a comprar ahora, vemos que el precio es muy barato, es de 20€, pero tenemos un código de descuento, en las notas del vídeo vais a tener el código de descuento, y vemos que se queda en 15€, es decir, un descuento del 25%, y aquí evidentemente elegiríamos ya el método de pago, y vamos a proceder a la activación del Windows 10 Pro, vamos a ajustes, y nos dice que no está activado, hago clic en activar, y vamos a meter la clave de producto, la metemos, y le damos a siguiente, está verificando que sea un código correcto, evidentemente es correcto, y ahora le damos a activar, y ya está, nos dice que ya está activado, que nuestro Windows ya es legal. Cada vez necesitamos más espacio de almacenamiento por un motivo muy sencillo, porque cada vez los archivos de vídeo y de fotografía son más pesados, las cámaras cada vez son mejores, tenemos mayor resolución, y eso implica que cada vez tenemos un flujo de trabajo más pesado, con archivos más grandes, y cuesta mucho organizarlos y guardarlos. Eso es un problema muy grande, sobre todo cuando estamos hablando a nivel profesional, y el otro día me escribieron de la BBC, es decir, de bodas, bautizos y comuniones, me escribieron este correo de aquí, y como vemos en el correo, piden consejos sobre la utilización de un NAS, necesitan acceder de manera concurrente para darle acceso a todos sus clientes, y me preguntan marca y modelo, y luego además si se puede hacer de tal manera que caduque la sesión. Vamos a ver cómo sí que es posible y cómo de hecho es muy recomendable. ¿Cuál es el flujo de trabajo normal que hace un fotógrafo o un videógrafo en su día a día? Lo normal es que vaya a grabar a una empresa, que vaya a grabar una boda, una comunión, un trabajo, donde sea, va con la cámara, hace las fotografías, hace el rodaje de vídeo, lo que tenga que hacer, vuelve al despacho con todo el material, y lo que hace es ese material, esos discos duros o esas tarjetas de memoria, las vuelca al ordenador y ya sobre ellas trabaja, generalmente sí que es verdad que suele hacer una copia de seguridad en un disco externo o donde sea, trabaja en ese archivo, lo procesa, el revelado de fotografía, de vídeo, lo que sea, y una vez que ha terminado, para hacérselo llegar al cliente a través de WeTransfer o de algún sitio parecido, lo que hace es enviarle un enlace, el cliente se descarga el fichero y ya está. A mí el sistema de WeTransfer y este tipo de historias de compartir no me gustan, y vamos a ver que hay una opción muchísimo mejor. Cuando ese profesional llega a su despacho y quiere trabajar y guardar esos archivos, tiene tres maneras de hacerlo. Uno que sería a través de los famosos discos duros externos, es lo más habitual, es lo que hace mucha gente, es un error, pero bueno, lo que hace es copia todo en ese disco duro externo y trabaja sobre ese disco duro externo. ¿Qué problema tiene? Que si luego tiene que trabajar con otra persona, quiere pasarle el archivo, son varias personas en ese despacho o varias personas en esa productora, ¿qué es lo que ocurre? Que tiene que andar despinchando, copiando el otro disco, pasárselo al compañero, es decir, es una conexión uno a uno, un disco, un ordenador, no puede hacer un trabajo colaborativo de una manera fluida. La segunda manera, que es muchísimo mejor, es a través de una caja RAID, también llamada DAS. He hecho varios vídeos sobre DAS, sobre cajas RAID, aquí os dejo alguno de ellos, y básicamente en qué consiste. Sería como un disco duro externo, exactamente igual, que se conecta por Thunderbolt o por USB, pero la diferencia es que en vez de ser un único disco, es una caja, que esa caja es capaz de hacer un RAID. Es decir, es capaz de coger varios discos, agruparlos en una sola unidad, y lo más importante de todo, tenemos una redundancia de datos, podemos hacer un RAID 0, un RAID 1, un RAID 5, un RAID 6, de tal manera que aumentamos mucho la capacidad, pero sobre todo lo que tenemos es la tolerancia al fallo de un disco, es decir, si falla un disco no vamos a perder ningún dato. Por ese lado sí que ganamos mucho, pero sigue siendo exactamente igual que el caso de un único disco, porque funciona como un único disco. Vamos a tener que pinchar y despinchar en cada ordenador cuando queremos acceder a esa caja RAID, porque funciona como un único volumen, como un único disco. Y la tercera manera, y para mí la mejor, es utilizar un NAS, porque es muchísimo más potente, los flujos de trabajo cambian de manera radical, tanto en tema de seguridad, en trabajo colaborativo, en trabajo de cara a tu cliente, en todos los aspectos. Vamos a ver qué ventajas ofrece un NAS, porque bajo mi punto de vista es lo que siempre recomiendo. En primer lugar, para el que no sepa qué es un NAS, que a estas alturas lo dudo, porque todos vosotros ya lo sabéis, un NAS difiere de lo que sería una caja RAID o de un disco duro externo, en que el acceso es a través de una red, es decir, lo conectamos a través de una red, y eso nos da muchísima versatilidad, porque podemos acceder desde múltiples equipos, porque al estar conectado a través de una red, podemos acceder con muchos equipos desde dentro de la red, y luego además podemos acceder desde el exterior. Esto hace que cambie mucho la manera de trabajo, ¿por qué? Porque en primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Igual que en el caso anterior, tenemos que ir a una boda, a un bautizo, a una empresa, a grabar un anuncio, donde sea tenemos que ir y grabarlo, hasta ahí no cambia nada. Ahora, una vez que tenemos la grabación hecha, podemos hacer dos cosas. En primer lugar, lo que podemos hacer es una primera parte del trabajo ya in situ allí. Si tenemos una conexión a internet, que por ejemplo vamos a una empresa a grabar un anuncio y tenemos ahí una conexión a internet, o si es en una boda a través de un teléfono móvil, podemos enviar parte de esas grabaciones al NAS, lo podemos enviar en remoto, porque los NAS permiten hacerlo, de tal manera que enviamos parte de los archivos para que alguien en la oficina, o incluso no tiene ni por qué estar en la oficina, puede estar en su casa y también en remoto se conecta al NAS, coge esos archivos y los procesa. De tal manera que nos puede decir, oye, he hecho un preprocesado y mira, sube la iluminación, bájala, cambia el contraste, lo que sea. O desde allí ya podemos darle una versión preliminar mientras nosotros seguimos grabando, nuestro equipo puede seguir trabajando desde la oficina, enviárnoslo, o nosotros nos conectamos al NAS, vemos cómo va la grabación, vemos cómo va todo y al cliente ya una vista preliminar ya la podemos hacer desde allí. Evidentemente no vamos a enviar todo, pero sí parte de la grabación. O si tenemos una buena conexión, podríamos enviar todo. O si estamos grabando fuera, en otro país o en otra ubicación, cuando llegamos al hotel podríamos enviar todo y ya tendríamos un backup, tendríamos una grabación completa en el NAS. Si perdemos o nos roban el material, las grabaciones ya vamos a tener una copia dentro de nuestra oficina, eso es una parte muy importante. Si no estás en ese caso, que no es lo normal, ¿qué hacemos? Cogemos esas grabaciones, vamos a la oficina y ahora ¿qué es lo que hacemos? En vez de pincharlas al ordenador y hacer un backup o pasar toda esa información al ordenador, pinchamos esos discos o ese material a través del puerto USB del NAS, de tal manera que con un botón que se llama OneCopy, que lo tienen todos los NAS, le damos y se puede programar para que haga un backup automático, para que todo el contenido de esos discos vaya a parar a una carpeta en concreto, que es la carpeta en la que luego nosotros vamos a trabajar. O si queremos, podemos acceder al navegador del NAS y exactamente igual que haríamos en un ordenador, vemos todas las carpetas y lo copiamos donde queramos. Eso ya como se quiera, pero es tan sencillo como con el botón OneCopy, venimos, lo pinchamos, le damos al botón y nos vamos a comer. Así de fácil, tan rápido como eso. Ya hemos terminado el trabajo y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacérselo llegar al cliente. ¿Cómo se lo hacemos llegar? De una manera muy sencilla. Podemos generar un enlace en el NAS, de tal manera que le hacemos llegar ese enlace, por la manera que sea, a través de un correo electrónico, a través de WhatsApp, por el método que queramos, le hacemos llegar ese contenido a través de un enlace y esa persona lo único que tiene que hacer es pincharlo y descargarlo o pincharlo, acceder a él y verlo en tiempo real. Exactamente igual que haríamos en Dropbox, en Google Drive o en cualquier nube, porque realmente un NAS es una nube, solo que es una nube que tenemos nosotros propia. Eso sí, con una diferencia, que el control es total, el control es todo nuestro y además de que el control es todo nuestro, la capacidad que tenemos es muy grande, porque en un NAS estamos limitados por la capacidad de los discos, pero claro, podemos poner muchos discos, discos de mucha capacidad, por lo cual a la hora de poder compartir un archivo no tenemos límite, no como en WeTransfer u otros sistemas que están limitados a 2 GB o a la capacidad que sea, de tal manera que no tenemos ni limitación a la hora de compartir un archivo, ni limitación a la hora de capacidad, o sí, tenemos la limitación propia de los discos, pero podemos tener muchos teras de almacenamiento de una manera muy barata. Incluso podemos ponerle una contraseña o una caducidad, es decir, que además de enviarle el enlace de que nuestro cliente tenga el enlace, si no tiene la contraseña no lo puede abrir, le podemos decir que al cabo de KirDias que caduque, que ya no puede acceder, lo podemos gestionar como queramos. Algo también muy importante que tiene un NAS y que no tenemos con un disco duro externo o con un DAS, con una caja RAID, es la gestión de usuarios y de carpetas. Nosotros vamos a poder crear una carpeta y un usuario para cada cliente, o un usuario y varias carpetas, eso ya como nosotros queramos. Incluso podemos crear grupos de usuarios, podemos crear grupos y organizarlos de manera más fácil, de manera más ágil, de tal manera que ya no solo es para compartir el trabajo una vez finalizado. Imaginad que nosotros queremos compartir con nuestro cliente nuestro avance para que vean cómo va la fotografía o cómo va el vídeo, por dónde va nuestro trabajo o porque queremos consultarle algo para ver si lo quiere así, si lo quiere más colorido, si lo quiere de otra manera, si quiere la música de otra manera dentro de un montaje de vídeo, como sea, y podemos darle acceso a esa carpeta para que vaya viendo los avances, para que no ocurra algo que es muy habitual, que una vez que entregas el trabajo el cliente te diga que no le gusta, que es que le gustaría la música de otra manera, que es que el color está muy apagado. Los que os dedicáis a esto lo sabéis muy bien, que siempre hay cambios a última hora, que es un incordio y de esta manera el cliente va a poder supervisar todo el trabajo y vais a poder hacer correcciones a mitad de trabajo o al inicio del trabajo y no al final, eso es una grandísima ventaja. Por supuesto, el control siempre lo tenéis vosotros, van a acceder donde vosotros queréis y cuando vosotros queréis y si queréis que acceda siempre, siempre lo va a poder hacer, pero lo más importante, el control lo vais a tener siempre vosotros. ¿Qué más tiene? Algo muy importante, tiene lo que se llama compresión y deduplicación. Esto hice un vídeo, os lo dejo aquí, donde expliqué en profundidad que es la compresión y la deduplicación, pero como ya he dicho, nosotros utilizamos muchos datos. En vídeo y fotografía manejamos una cantidad de ingente de datos y gracias a la compresión y la deduplicación vamos a poder ahorrar muchísimo espacio. ¿Por qué? Porque la compresión, como todos sabéis, es comprimir algo, la habéis utilizado muchísimas veces, es el famoso zip, el gzip, cualquier tipo de compresión de las que se han utilizado siempre, ya sabéis que podemos ahorrar mucho espacio y la deduplicación es básicamente que, como ya sabéis, los archivos se trocean en cachitos más pequeños, si hay cachitos de esos que están repetidos, las copia solo una vez. Entre la compresión y la deduplicación vamos a poder ahorrar entre un 20 y un 50% de espacio, va a depender del flujo de trabajo y va a depender del tipo de archivos que manejemos, pero se puede ahorrar muchísimo espacio. Me vengo a reducción de datos y aquí lo tenemos. Aquí me indica ya la reducción de datos que he tenido. Vemos que partía de 828 GB dentro de este volumen, que después de la compresión se ha quedado en 627 GB, ha habido bastante reducción, y después con la deduplicación se ha quedado en 586 GB. Hemos pasado de 800 a 500 GB. Si nos hemos decidido a comprar unas, porque como habéis visto son todo ventajar, de hecho hay más cosas que se pueden hacer, pero bueno, ahora no os voy a explicar porque sería muy largo el vídeo, están explicados a lo largo de todos los vídeos de Naseros, si no estás suscrito, suscríbete porque vas a ver que hay muchísima información en el canal, pero ahora toca decidir marca y modelo. Marcas, como puedes imaginar, hay muchas en el mercado, pero las tres más importantes son QNAP, Synology y Asustor, sobre todo las dos primeras, aunque Asustor últimamente lo está haciendo muy bien y está ganando mucha cuota de mercado. Y básicamente, ¿qué marca elegir? Siempre digo lo mismo, para mí no hay una marca que sea la mejor, va a ir en función de lo que quieras hacer. Eso sí, es importantísimo tener en cuenta el número de bahías, ¿por qué? Porque tenemos que tener claro la capacidad que tenemos hoy en día, la capacidad que vamos a necesitar, pero algo importantísimo, la capacidad que vamos a necesitar en el futuro. Y tenemos que tener en cuenta que nosotros, cuando hacemos un RAID, porque evidentemente en un tipo de NAS como esto, enfocado a guardar archivos, tiene que tener un RAID o un sistema de copia de seguridad que sea bastante robusto, en un RAID vamos a perder capacidad, porque como ya sabéis, en un RAID perdemos la capacidad de uno o de varios discos, precisamente para dar esa redundancia, para que si falla un disco, no perder los datos. Por lo cual, tenemos que contar que, en función del número de RAID que vayamos a configurar y el tipo de RAID que vayamos a configurar, tenemos que tener en cuenta que, por decirlo de alguna manera, vamos a perder varias bahías. Y luego, algo que también tenemos que tener en cuenta es la manera en la que vamos a trabajar. Los NAS se pueden diferenciar el tipo de almacenamiento de dos o de tres maneras, que sería frío, caliente y templado. Me voy a quedar con frío y con caliente. ¿Y en qué consiste esto? Muy sencillo, se llaman datos fríos o datos calientes en función del acceso al que hagamos a esos datos. Es decir, si nosotros es un archivo en el que estamos trabajando a diario, por ejemplo, las fotografías o el vídeo que estamos editando, eso se considera un archivo caliente, porque estamos todo el tiempo accediendo a esos datos, a ese archivo. Pero imaginad que es un histórico de unas fotografías o de unos vídeos, de unos proyectos que ya hemos hecho, se los hemos facturado al cliente, pero queremos tener ese histórico, queremos guardarlos. Eso se llaman datos fríos. ¿Por qué? Porque vamos a acceder, a lo mejor, una vez cada dos años, cada tres años, o nunca, pero los queremos guardar. ¿Y eso cómo se organiza? Muy sencillo, los datos fríos se guardan en discos mecánicos. ¿Por qué? Porque el tera o el mega, como lo queréis decir, es más barato. Es más barato el almacenamiento mecánico que el almacenamiento SSD. Y aparte, los discos mecánicos son de mayor capacidad que los discos SSD o almacenamiento SSD. Por lo cual, el almacenamiento a largo plazo, que se llama el almacenamiento frío, ese histórico de fotografías, de vídeos, de facturas, de lo que queráis, eso se guarda siempre en discos mecánicos. Por supuesto, siempre con redundancia, siempre con un RAID, para que si nos falla un disco no perdamos ningún dato. Y después, los datos calientes o los discos calientes serían aquellos en los que estamos trabajando diariamente, el proyecto en el que estamos trabajando todo el día. Y eso suele ir siempre en discos SSD o en discos muy rápidos en NVMe, en el famoso almacenamiento M2 NVMe. ¿Por qué? Porque tenemos mucha rapidez y porque tenemos allí una velocidad de acceso muy rápido. Es decir, a la hora de elegir el modelo de NAS y el número de bahías, tenemos que decidir si vamos a acceder directamente al NAS para trabajar directamente sobre el NAS, si va a tener muchos almacenamientos o muchos discos que sean en caliente o si solo va a ser como almacenamiento. Si solo va a ser almacenamiento frío, porque evidentemente, si van a ser discos solo para acceder en remoto o para que nuestro cliente pueda acceder o para hacer un backup diario de cada copia de seguridad que tengamos en el ordenador, pueden ser tranquilamente discos mecánicos porque la velocidad de lectura y de escritura no es tan rápida como con un SSD, pero no nos va a valer con la velocidad que tiene un disco mecánico. Por lo cual, no es lo mismo un NAS que tengamos M2, SSD y mecánicos a que todo sea mecánicos o que tengamos mecánico y que también tengamos SSD, el número de bahías va a cambiar. Todo esto lo tenemos que planificar y en cuanto a la potencia, pues exactamente igual que antes, va a depender mucho de nuestro flujo de trabajo. Si nosotros vamos a utilizar el NAS solo como un servidor de archivos, es decir, vamos a trabajar directamente en el ordenador, no contra el NAS, sino que trabajamos directamente en el ordenador, procesamos nuestros archivos y eso sí, lo programamos que cada cierto tiempo haga un backup en el NAS. También el caso que he mencionado antes, que nuestros clientes se conecten en remoto o que nosotros nos podamos conectar en remoto al NAS, en ese caso nos hará falta un NAS de gama media porque realmente ahí el NAS no va a trabajar mucho. Evidentemente, siempre y cuando no accedamos con muchísimos equipos a la vez, porque si accedemos con muchos equipos a la vez o si trabajamos directamente editando sobre el NAS, sí que nos hará falta un NAS que tenga un poquito más de potencia y lo más importante, nos hará falta un NAS que sea multi gigabit, es decir, un NAS que tenga puertos de 10G. ¿Por qué? Porque si mucha gente va a acceder a ese NAS o si nosotros vamos a acceder a ese NAS para trabajar directamente sobre el NAS y a lo mejor estamos trabajando con vídeo, nos hará falta que el acceso a ese NAS sea muy rápido, por lo cual necesitaremos puertos de 10G. Aunque nosotros no accedamos a través de 10G, que sean ordenadores gigabit, pero si van a acceder muchos equipos, imaginad un centro en el que hay 10 o 12 ordenadores o 5 o 6 ordenadores que acceden todos para trabajar contra el NAS. En ese caso, nos hará falta que el NAS tenga un puerto o varios puertos de 10G para poderle dar salida un buen caudal de datos a todos esos equipos, porque si todos los equipos son gigabit e intentan acceder 5 equipos al mismo NAS, evidentemente ahí tenemos un cuello de botella. Gracias a Dios, hoy los NAS, las tarjetas de red de 10G, los switches de 10G han bajado muchísimo, por lo cual el tener hoy en día una red de 10G que esté bien montada es muy económico, es muy barato y sobre todo, si estamos hablando para tema profesional, aquí en el canal tenéis muchos vídeos, tenéis muchos equipos que son de 10G y vais a ver cómo es perfectamente asumible por cualquier empresa. Podría seguir contándoos muchísimas más cosas que pueden hacer los NAS, por supuesto está todo el tema de los ransomware, un NAS es la mejor medida que tenemos contra un ransomware, ¿por qué? Porque si tenemos una buena política de datos, la famosa regla 3.2.1 que he explicado más de una vez, aquí os dejo un vídeo, que básicamente son tres copias de seguridad en dos soportes diferentes y una deslocalizada, en el caso de que tengamos un ransomware, gracias a las copias incremental Air del NAS podemos configurarlo para que cada poquito tiempo nos haga una copia, como ya digo, es una copia que se llama incremental, va a escribir muy poquito cada vez, solo el poquito que cambia el archivo, de tal manera que nosotros en el caso de que tengamos un ransomware y nos cifren la información, vamos a poder decir oye, recupérame la información como la tenía ayer, hace una semana, hace dos semanas o hace dos horas, dependerá de cómo hagamos la configuración, pero ya no solo por un ransomware, imaginad que nosotros por error borramos un archivo, tenemos cualquier error fatal que muchas veces ocurren o que a lo mejor estamos editando un archivo, un vídeo, una fotografía, pero estamos dando muchas vueltas y al final decidimos que era mejor la versión que teníamos ayer o hace tres días, de tal manera que podemos ir hacia atrás, el famoso time machine de los ordenadores de Apple es eso, podemos ir atrás y decir, recupérame cómo estaba este archivo hace un día o hace tantas horas, todo eso se puede configurar y los NAS lo hacen de una manera muy buena, de tal manera que siempre vamos a garantizar, siempre vamos a lo mismo, a garantizar la seguridad de los datos. Y luego por supuesto también tenemos la sincronización con los ordenadores, con la nube pública, esto es importantísimo, podemos configurarlo para que cada cierto tiempo ciertos archivos o todo el NAS o la parte que nosotros configuremos del NAS se suba a Dropbox, a OneDrive, a Azure, a donde nosotros queramos, es muy configurable, podemos configurar también los backups de los ordenadores, podemos acceder desde un teléfono móvil, el caso que os decía de un cliente, vosotros estáis fuera de la oficina, un cliente os pide un archivo porque quiere ver una fotografía o porque quiere ver un vídeo, sacas el móvil, generas el enlace, se lo envías y ya está, desde el propio teléfono móvil lo puedes hacer. O si un cliente te dice que tal vídeo que no le ha gustado o que quiere corregir algo, si tú te pilla fuera de casa, te pilla en otro trabajo, sacas el móvil, sacas el portátil, te conectas al NAS, miras ese archivo como era, miras ese vídeo, esa fotografía y ya puedes ver cómo estaba. Como ya digo, son todo ventajas para mí, un fotógrafo, un videógrafo, un filmmaker, un freelance o un prosumer, alguien que le gusta la fotografía o el vídeo, yo ya no lo concibo por la cantidad de datos que se manejan que no tenga un NAS. Pero bueno, eso ya es decisión vuestra, abajo en las notas del vídeo os voy a poner enlaces a varios vídeos para que veáis más cosas que he ido explicando a lo largo del canal, os voy a poner algún enlace también a algún NAS que yo considero que es importante, tanto de gama media como de gama alta como de gama baja, un poco para que veáis marcas, para que veáis modelos, así le podéis echar un vistazo, os pondré también algún enlace a alguna tienda para que os hagáis una idea de los precios, algo también muy importante que no he mencionado hoy, el tema de los discos, elegir también muy bien los discos, ahora no lo voy a explicar, también os dejo por aquí un vídeo que hice específico para los discos, también os tenéis que fijar en la calidad de los discos que sean específicos para servidores y bueno, siempre si tenéis cualquier duda, cualquier distribuidor donde vosotros soléis comprar todo el material, le preguntáis y ellos pueden aconsejar. Espero que con este vídeo te haya ayudado sobre todo si eres del sector de la fotografía o del vídeo, si crees que es un contenido interesante compártelo con más gente, si no estás suscrito suscríbete, dale un like y nos vemos en la próxima, un saludo, adiós, bye bye.